Hola amigas y amigos, bendiciones. Bienvenido a un video más de este su canal. En la serie que estamos llevando en este canal sobre la guanábana y sus propiedades y utilidades, esta vez vamos a hablar de la fruta de la guanábana. La fruta de la guanábana, cuáles son los beneficios de esta fruta para la salud. Sabiendo que la guanábana es una fruta muy importante que favorece el sistema inmunológico, es decir, ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté mucho más fuerte, porque contiene muchísimas vitaminas que ayudan a que este sistema funcione de manera más favorable. Así que amigas y amigos, ahora en estos días de invierno frío, la fruta de la guanábana es excelente para nosotros mejorar nuestro sistema inmunológico. Así que mejorando nuestro sistema inmunológico, nosotros podemos prevenir muchísimas de las enfermedades y resfriado que se dan en el tiempo del invierno. Pero para mejorar el sistema inmunológico, como le estaba diciendo, la guanábana no es la guanábana verde, sino que es la guanábana madura. La guanábana madura nosotros podemos utilizarlo en jugo o comerla, consumirla directamente para que nuestro sistema inmunológico pueda resistir los fríos del invierno y tanta gripe, influenza o hasta las mismas cepas de las diferentes cepas de COVID que están ahora vigente. La guanábana con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico va a ayudar a esta función, ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Además, es antiinflamatorio. La guanábana, la fruta de la guanábana tiene muchísimas propiedades. Es importante que nosotros podamos utilizar la fruta de la guanábana, incluirla en nuestra dieta, porque es muchísimo lo que va a aportar a nuestra salud y a nuestro sistema inmunológico. Si tú has tenido experiencia fortaleciendo tu sistema inmunológico o, en cualquier otro caso, utilizando la fruta de la guanábana, me lo deja en los comentarios, que con muchísimo gusto yo estaré respondiendo y leyendo cada uno de sus comentarios. Bendiciones, mis amigas y amigos.